Esto es algo que quiero hacer antes. Primero, para participar en el torneo, que es el de Street Fighter 2, Chiang Long, así, ok. Recomiendo tener la autodescarga de Fightcade. Y eso les voy a enseñar al tiro cómo es que se hace, ok. Vamos a poner una captura de pantalla por aquí. Entonces chicos, para el torneo de mañana, facilito, Fightcade.com. Aquí usted se descarga para el subsistema operativo de preferencia, ok. Lo descarga y lo que le va a descargar es un... En el caso de los que tiene Windows, le va a descargar un Excel que les va a pedir dónde instalarlo, bla, bla, bla. Tienen que fijarse bien el directorio, ok. Tienen que fijarse bien el directorio en qué va a quedar. A ver, hagámosla toda. Bajémoslo, ¿sí? Se está descargando la hueita. Uno lo abre, ejecuta. Te pregunta si lo quiere instalar, le decís que sí. Le pones un directorio y te tienes que fijar muy bien dónde quedó, porque para el segundo paso es importante, ¿vale? Le dan ok y lo va a instalar. Punto. ¿Sí? Donde ustedes le digan. Y para el segundo paso nos vamos a Google y escribimos Fightcade.json. Así. Las JSON, el JSON Pack o JSON. Se baja, es un archivo zip. Lo abren y esto ustedes lo extraen en su directorio de Fightcade en la carpeta Emulator, si no me equivoco. Miren, a ver, la voy a buscar aquí. Este es mi directorio de Fightcade. Aquí los tengo, sí. Van a Fightcade, Emulator, se meten a esa carpeta y aquí descomprimen los JSON. ¿Sí? Aquí. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Que cuando ustedes entren a una sala de un juego que no han jugado nunca. Veamos cuál podría ser aquí. Creo que no han jugado nunca el Metal Slug X aquí en Fightcade. Entonces le pongo Joy y me aparece esa ventanita. Y esa ventanita es una ventana de autodescarga. Se conecta a un servidor y descarga automáticamente el juego. Ustedes no tienen que ir y buscar el ROM por Google. ¿Ok? Les descarga automáticamente la ROM correcta. Y de inmediato van y lo pueden jugar. Voy a poner Test Game al Metal Slug X. Ah, ya. Con este no funciona. Hay algunos juegos que no están. ¿Vale? Pero el que les digo yo sí está. A ver, veamos con Alpha... Con Alpha 1, ya. Uno que funcione. Escucha. Tenía que salir mal el tutorial, pues, weón. Ahí está. Ahí lo descargó el Alpha 1. Test Game. Y ahí está. Y funciona el tiro. Ahí lo único que les falta es presionar F5 para configurar su control. Y ya está. ¿Ven? Y ahí estoy. Ahí estoy jugando Alpha 1. Mira qué lindo. Pero no está San Gif. Mira, ¿viste? Alpha 1, mira. Qué maravilla. A ver. Claro, la gracia y por qué PyKD es el emulador más recomendado es porque es el más accesible. Es la plataforma recomendada por excelencia para jugar este tipo de juegos porque todos tienen rollback netcode. A través de el emulador que lo tienen. Que es el... Es el... Final Burn Neo, se llama. Bueno. Y así es como se hace. No tiene más ciencia que eso. Para que no tengan que andar midiendo la ROM correcta para poder jugar la weá. Ustedes hacen esos dos pasos. Se instalan el PyKD y se instalan las JSON. Y para... Y ya el PyKD les va a pedir a ustedes dentro del proceso. Cuando se logueen. Cuando quieran. Cuando entren. Les va a pedir su usuario. Y les va a dar la opción de crear el usuario. Que es una weá... Puta. Muy fácil. O sea, les va a pedir el... No les va a pedir ni siquiera un correo. Les va a pedir el nombre de usuario y una clave. Y listo. No... No tiene más ciencia que eso. Así que eso. Eso es lo que fue el tutorial. El nuevo tutorial de... Como instalarse PyKD.